Un espejo en el cielo, contensa el aire del sueño Un espacio sin tiempo, cuadro flotante del plego El trombo y memoria, un faro de cristal que se va, que se va Un espejo en el techo, un traco del aire en el cielo Vuelan astros y sombras sobre olas de luz en la luna El trombo y memoria, un faro de cristal que se va, que se va Que se va, que se va Voy cayendo en un aviso, acercándome al hogar Puedo volar, tensar el ciclo Voy cayendo en un aviso, acercándome al hogar Puedo volar, tensar el ciclo Un espejo en el techo, un traco del aire al cielo Vuelan astros y sombras sobre olas de luz en la luna No entiendo por mi memoria, un faro de cristal que se va, que se va ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Niñas de sal, quisiera intentar subir hasta aquí, a tu marrín La estrella del mar, se puso a volar, y trajo hasta aquí, su dulce coral Voy cayendo en un abismo, acercando una luna, puedo volar, entonces sale el ciclo Voy cayendo en un abismo, acercando una luna, puedo volar, danzar el ciclo Voy cayendo en un abismo, acercando una luna, puedo volar, danzar el ciclo Voy cayendo en un abismo, acercando una luna, puedo volar, danzar el ciclo Voy cayendo en un abismo, acercando una luna, puedo volar, danzar el ciclo